Hasta aquí he hablado de trabajadores públicos, pero déjenme ahora que aproveche la ocasión para hablar de solidaridad. Voy a hablarles de solidaridad para con los trabajadores que no son públicos. Y en concreto, quiero hablarles de los trabajadores de ThyssenKrupp de Sahagún. ThyssenKrupp de Sahagún. Esta empresa alemana pretende cerrar en Sahagún mil puestos de trabajo en una comarca en donde hay 10.000 personas ya en paro. Una empresa que tiene beneficios, una empresa que año tras año acumula beneficios y ahora pretende cerrar la empresa, lo cual va a significar la muerte para la comarca del Camp de Morbedre. Les pido solidaridad y sobre todo al Grupo Popular les pido que hagan aquello que su gobierno en Valencia, en el país valenciano, se ha comprometido a llevar a cabo. Gestiones para que esta fábrica alemana no se deslocalice. Repito, una empresa que gana dinero, una empresa que acumula beneficios y que pretende dejar mil personas en el paro. En una comarca, repito, en donde hay ya 10.000 personas en el paro. Señorías, les pido solidaridad para con el Camp de Morbedre. Endavant, hemos de intentar, sobretot entre todos, que esta fábrica no tanqui. Muchas gracias.